hola soy josh white y bienvenidos nuevamente a un episodio de runescape en esta ocasión seguimos con las criaturas de slayer y al pie de la slayer tower en mortania vamos a empezar con este task y hay que recordarles que si vienen a este lugar es muy es muy preferible que vayan con marcus y le pidan un contrato para que al momento de terminar su slayer puedan intercambiarlo ya sea por experiencia o inclusive por monedas de oro ahora de qué monstruo vamos a estar hablando este ha sido muy popular desde hace ya muchísimo tiempo de hecho creo que si no mal recuerdo en old school sigue siendo popular y eso es por el hecho de que deja el adorable y tierno látigo avisar así es estamos hablando de los avisar dimont y en runescape 3 por así decirlo hay un nuevo otro más bien dos drops nuevos que viene siendo el avisado want y el avisar por que son para magia cada uno tiene precios distintos y valen la pena obtenerlos ahora vamos a hablar de estas criaturas necesitaremos nivel 85 mínimo para poder hacerles frente o más bien el 85 es requerido para poder eliminarlas aquí las podemos ver otra cosa que debes de entender es que es débil a los ataques de slash así es que si tienes un arma de slash es más viable que lo bajes o lo elimine lo destruyas y lo mandes directamente al vacío o al abismo o donde tú quieras mandarlo pero lo mandas aquí podemos ver que en nuestro compañero t3 jet tiene bandos puesto con una arma de dos manos y es de lo más viable para matarlos ok puesto que sus ataques son de cuerpo a cuerpo que es o qué cosas te recomiendo aparte de tener bueno pues la armadura como lo dijimos de cuerpo cuerpo junto con una arma de eslación en mi caso traigo la a de armad y ahora que otra cosa en tu inventario puede ser viable primero que nada vamos a hablar de la gmpag estas criaturas tienen la probabilidad de tirar muchísimas gemas y obviamente si tienes una gmpag es mucho mejor recoger este lo que son diamantes rubí esmeraldas y si la upgrade as también hay posibilidad de que te dejen la dragon stone para que la puedas almacenar así como objetos variados que pueden estar en en notas como aquí podemos ver la fire orb y recomendable traer hay alchemie porque dejan también cosas de runa pueden ser cascos un daggers y otras cosillas también dejan comida entonces no es tal vez para tener un poco más de inventario no necesites traer comida otra de las cosas que te quería comentar es que de siempre los éste avis al dimón van a dejar o van a dropear lo que son las inferno haces con un precio aproximado de mil quinientas monedas de oro entonces ya de ti ahora sí que sabrás si la recoges o no la recoges el daño pues éste varía así que avisa el dimón y una de las cosas que te quería comentar es que cuando tú usas habilidades de combo puede que se teletransporte como ahorita lo viste que estaba ya miren hasta lo hace por parte del vídeo como ahorita lo hizo y evita así el daño del combo completo pero buenas como pueden ver pues es muy fácil aparte ni siquiera me he busteado nada no siguen los 99 entonces no no es necesario la comida pues aquí ya la pueden ver es un shark infernal ashes y pues espero que me caiga el drop para que sea en algo viable al menos de todo este slayer tax vas a terminar con un millón de monedas de oro si no mal recuerdo así es que si te ha caído algo mejor comentarlo en obviamente en los comentarios del vídeo si quieres ver algún monstruo que a ti te gusta porque éste también es uno de los que me encantan así como el jadinko pero éste también es uno de mis preferidos y por eso lo tengo en mi lista de preferidos en comenten que les ha caído si anteriormente en el y o si o en o incluso si estás jugando old school bueno pues las que estas criaturas siguen ahí si te han dejado el avisado whip si te han dejado el avisado wand el orb en cualquiera de los dos o cuál fue tu expresión cuando recién salieron esos drops y este bueno pues casi todos vinieron a cazarlos porque era una arma nueva y novedosa de mi parte ha sido todo esperando que te haya gustado este vídeo compártelo con quien más te guste ya estamos cerca de los mil suscriptores y eso quiere decir que ha valido la pena el esfuerzo y que me hayan estado acompañando a través de toda esta historia y bueno pues no me queda más que decirles que sigan adelante y me sigan comenten en facebook en twitter donde ustedes quieran y nos vemos en la que sigue chaito